Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Ángel Vélez, me encuentro ahora en Nuevo San Miguel 1. Pueden ver, este lote es el que tenemos ahora a disposición. Estamos casi frente al polideportivo. Si a usted le interesa, yo soy Ángel Vélez y ojalá podamos hacer negocios. Esta calle es la que nos trae desde la calle principal del polideportivo. Ya vamos a hacer el recorrido a la salida. Pueden ver, ahí está el poli. Y acá, esta es la entrada desde la calle principal. Y justamente este de acá es el terreno que ahora le estamos ofreciendo. Estamos hablando de un lote de 10 metros de frente por 20 metros de fondo. Este pasaje acá, al parecer, pues continúa para allá. Ahí pueden ver ustedes. Esa es la vista del volcán. Aquí enfrente está el acceso a la energía eléctrica. Y si usted quiere tener agua en esta zona, si no me equivoco, hay que hacer pozo. Bueno, vamos a ingresar para conocerlo. Pueden ver que se ve bastante plano. Está bastante accesible en un buen lugar. No hay muchas casas construidas en la zona ahora mismo, pero al final está una casa grande construida. Y más adentro hay más casas. Al otro lado, si ya hay casas construidas, si usted quiere vivir cerca de la ciudad y al mismo tiempo un poco fuera, este lote, digamos, sería una gran opción. Ahí lo pueden ver. Aquí, por ejemplo, los vecinos ya hicieron su pozo. Ese ya es pozo del vecino. Y aquí, pues, estamos viendo los linderos de este terreno. Como se los digo, 10 metros de frente por 20 metros de fondo. Así que le invitamos, si a usted le interesa o le gusta este lote, pueden comunicarse con nosotros a través de los números que aparecen en pantalla. O si no, también hacerlo a través de la descripción de este video, donde ustedes van a encontrar los números de los otros agentes de bienes raíces que trabajan junto a nosotros en Berlis de Altos. Así que bien, amigos, este es entonces el lote. Ya ustedes lo vieron. 200 metros cuadrados. Prácticamente llega en esta línea hacia allá. La línea es la parte que está limpia. Y le voy a hacer un poquito, o le voy a mostrar un poquito el recorrido, así caminando, para que vean lo cerca que estamos de la calle principal. Que es la que sale al polideportivo. Y también la calle que sale hacia, pues, Walmart. Pedrilla, el nuevo centro comercial, hacia Metrocentro. Estamos por largo a unos 10 minutos de Metrocentro. A unos 7 minutos de Garden Mall. Y estamos en invierno. Ustedes pueden ver también que no hay muchas zonas que se llenan de agua. Ni nada por el estilo. Aquí pueden ver que ya hay casas construidas que también cuentan con acceso a internet. Pueden ver. Y, lógicamente, toda esta zona va a estar más limpia a medida que se vaya construyendo. Ahí está el polideportivo y está la calle de acceso. Muy bien, amigos. Entonces, ya saben, yo soy Ángel Vélez. Si a ustedes les interesa, ojalá podamos hacer negocios. Acá estamos saliendo hacia la calle que viene desde la carretera litoral. Que al lado derecho se dirige para la lotificación Nuevo San Miguel 3. Lotificación Nuevo San Miguel 2. Y también está la zona de la lotificación, o mejor dicho, de la residencial Nuevo San Miguel. Aquí, como les digo, ha llovido. Hay un poco de agua, pero no es algo que no se pueda pasar. Nosotros vamos en un vehículo pequeño y, como ustedes pueden ver, pasamos. No hay ningún inconveniente. Acá está el polideportivo y cerca está también la residencial Villas Deportivas. Aquí pueden ver ustedes que ya al lado derecho, ese es el portón de acceso de la residencial Villas Deportivas. Y continuamos recto. Acá nosotros vamos a salir entonces a la carretera litoral. Y a la izquierda se sale, o se cruza para ir ya hacia Walmart y Metro Centro. Voy a cortar aquí el video. Yo les voy a decir cuando vuelva a grabar cuántos minutos hemos hecho hasta el momento. Llevamos un minuto con 30 segundos. Acá ya estamos llegando a la carretera. Y como les decía, hicimos dos minutos más. Más un minuto y 30 segundos que llevábamos. Son tres minutos y medio. Redondiamoslo ya a unos cuatro o cinco minutos. Estos minutos para llegar a la carretera litoral. Desde acá nosotros cruzamos a la izquierda. A la derecha se va para El Delirio. Luego para El Cuco. A Usulután. Y aquí a la izquierda, como se los digo, vamos hacia Garden Mall. Y hacia Walmart. Estamos muy cerca. Aquí vamos a llevar el tiempo. Está también el ingenio. Y la Universidad de El Salvador cerca. Aquí vamos a tener una mejor visión. También el tiempo que vamos a llevar a ese recorrido. Como yo les había dicho, son unos siete minutos para llegar hasta Walmart y el Garden Mall. Que es el recorrido que les voy a mostrar ahora. Y desde ahí vamos a tener unos tres minutos más para llegar hasta Metro Centro. Esta es la Universidad de El Salvador o la Universidad Nacional. Y aquí, pues ya pasamos a donde está la Academia Europea. Y desde la Academia Europea prácticamente ingresamos al boulevard ya a la ciudad de San Miguel. Esta es la Academia. Y aquí, como se los digo, ya ingresamos a la ciudad. Este boulevard que estoy seguro que a muchos les trae recuerdo o cuando vienen a la ciudad, pues es lo primero que se encuentran por este lado. Por este arco de árboles que rodea el ingreso. Ya esta es zona comercial. Está también por acá el restaurante La Pema. Y luego, cerquita, al lado izquierdo, nosotros vamos a cruzar para ir a Garden Mall, que es el nuevo centro comercial que se ha hecho. Y también, como ya se lo decía, Walmart, que está por acá. Eso lo esperamos un momento para poder cruzar. Bueno, y acá, pues, estamos prácticamente llegando a Walmart. Y justo a la par de Walmart está, como se los digo, el nuevo centro comercial llamado Garden Mall. Que es este que está por acá. Bien, amigos, si a ustedes les ha interesado, yo soy Ángel Belis y ojalá podamos hacer negocios. ¡Gracias!